Dictatación, creo que lo dictataron en este caso, y el termo es Grenada ¿Tienes un Grenada? No 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 Hoy estoy empezando este vlog súper tarde Son como las 5 y media, pero... Es que la mañana hice demasiadas cosas Pero lo bueno es que... Van a venir mis amigos al rato, porque vamos a hacer carne asada, como hamburguesas Y la otra cosa padre, como ya lo están viendo en el título, es que hoy nos van a dar nuestro cachorrito de husky Pero llega hasta el rato, llega como a las 7 o algo así, porque lo van a traer a casa de mis vecinos Y no los van a dar Ahorita voy al súper, porque tengo... Tengo que comprar... Cosas, para ahorita que vengan Y ya Lo van a dar Lo van a dar Lo van a dar Lo van a dar Al rato Pues Allan Lo mi Me Lo van a dar Ya dije todo listo, solamente me falta eso, son los cojines de todas estas sillas, porque las tengo que necesitar porque Nia se las comió. ¡Ahhh! ¡No manches! ¡Ahhh! ¡Siempre! ¡Siempre es lo mismo contigo! Vamos, vamos, vamos ¿A dónde vamos? ¿Están seguros que... Sí, sí, sí Miren, estas también quieren... No manches Y ustedes sí, yo también vengo No manches ¡Hola! ¡Ay, hola! ¡Hola! Creo que es difícil decisión ¡Ya sé! ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡No! ¡Eres de sanción! ¡Ay! ¡Esa es la de los ojos claritos! ¡Oh! Bueno, cada uno con su perro ¡El esquillo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no te tiene una caca! ¡Papá! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Oye la parte llena! ¡Siempre le pasa eh! ¿Qué emoción? Sí, y yo así ¿En qué no me hace? ¿Tú no me ha dado aquí? ¿Qué? ¡Ay, bebé! ¿De boca sola? ¿No me hace? ¡Oh, por qué no te ha dado aquí! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! No, si te ha dado aquí ¡Mira, cosita bebé! ¡Uy, ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¡Ya se rompó! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? La soltera número uno La soltera número dos ¡Qué bien se ve! ¿Verdad que sí? ¡Papá! ¡No manches! ¡Se va a ser así! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Lo bueno es que es su decisión! ¡Elige esta! ¡Elige esta! ¡No, es que ya! ¡Elige esto! ¡Listo! ¡Se queda! ¡Papá! 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 ¡Es promoción de cereal con leche! ¡No basta! ¡Papá! 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 Sí No, puede salir del vídeo de Sam... ...no, Salilo... No... Ah, yo te quiero seguir sí No, Salilo, dilo. ¡Ah! Cómo soy yo, ¿no? ¿Por qué le厚 тот? Suscríbanse a Sam and Life Suscríbanse Para mí es tutoriales como esto ¿Un tutorial de qué? A ver, explícanos ¿Cómo hacer hamburguesas? ¿Cómo hacer hamburguesas estilo opaco? Primero las compras Primero Qué torpe ¿Cómo hacer hamburguesas? ¿Cómo hacer hamburguesas? Hola chicos Hola chicos, Mariana está tomando Oh, qué buena canción Este es nuestro momento Venga, Mariana Y yo bebiendo como locos cervezas Mariana Borracho con el corazón malo El champiñón de Mariana Todos juntos Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé enredar Pa' sitiar en las ganas de ella Mujer tan bella Yo con una botella Oye, Sam, por cierto, ¿cómo te fue con tu perro? Bien, ya lo tengo Excelente Va a salir en el vlog ¿También? Ahí anda, adentro Suscríbanse Y denle like a tu canal O sea, ¿qué te pasa? Tonto O sea, mi vida Ayúdenme Ayúdenme Paralelo Me dejé en el momento O sea, mi vida Me dejé en el momento Me dejé en el momento Yo con una botella Me dejé en el momento Me dejé en el momento Me dejé en el momento G�로 ¡Suscríbete al canal!